hola muy buenas bienvenidos a infima prime bueno lo primero de todo deciros que en fin hemos superado la barrera de los 5000 suscriptores tenemos 5021 suscriptores así que muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo al canal y porque realmente veo que os está gustando el contenido yo estoy contentísimo es algo impresionante así que vamos a seguir ahí a tope subiendo contenido de todo tipo a infima prime y este vídeo va a ser pues un vídeo especial que realmente yo personalmente ya tenía ganas y es pero claro había que llegar ahí no había que llegar a los 5000 suscriptores realmente para digamos hacer una especie de reflexión una especie de digamos analizar un poco lo que es la historia del canal que esa va a ser un poco la historia del canal que esa digamos va a ser un poco pues la idea de este vídeo analizar un poco pues cómo se inició el canal cómo ha ido evolucionando qué tipo de contenido se ha ido incorporando y eso pues es lo que vamos a hacer así que vamos a ver es un vídeo personal a quien le aburra esto pues simplemente le da la equis lo quita y no pasa absolutamente nada así que cada uno que vaya al contenido que más le guste y ya está vale bien entonces vamos a ello vamos a ello estamos en la página del canal infima prime y vamos a hacer un poco de historia no vamos a hacer un poco de historia porque parece mentira pero el tiempo se pasa volando bueno como podéis ver pues ahora mismo estamos a jueves 4 de octubre del 2018 esto cuando se grabe este vídeo a ver si para mañana pues ya le subo y como podéis ver pues bueno esta es la página verdad esta es la página donde ya tenemos aquí 5021 suscriptores que es alucinante alucinante y tenemos un millón 308 mil 663 visualizaciones o sea es increíble increíble lo que estamos consiguiendo aquí y por supuesto todo gracias a vosotros entonces como digo vamos a hacer un poco de historia le voy a dar aquí a más información y no voy a quedar aquí un poco me voy a quedar aquí un poco y como digo vamos a hacer un poco de historia y claro es que esto no lo sabe nadie pero no lo sabe nadie más que yo lógicamente que soy quien creo el canal no claro qué es esto de ínfima prime de dónde viene ínfima para en el título porque bueno aquí pone ínfima primero si lo leemos literal pero esto de ínfima prime de dónde viene porque este título bueno lo primero de todo voy a explicar de dónde me surgió a mí el que se llamara así no es realmente muy muy lioso es casi un poco mezclando un montón de cosas y para crear el canal que ahora además explicaré los primeros vídeos como surge la idea de hacer el canal porque y todo esto pero primero con el nombre porque porque este nombre bueno pues la verdad que en matemáticas está el tema de las cotas no tenemos lo del infrim lo perdón lo del ínfimo el supremo todo esto entonces empecé así a combinar un poco el me gustaba el nombre de supremo no eso de supremo el ínfimo tal no sé qué y entonces empecé a mezclar así mil palabras no dije ínfimo 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 y el tema de prime por el tema de en las derivadas no cuando pones efe prima función derivada efe prima de de lo que sea no efe prima de x y también por el tema de optimus prime de transformers verdad de del autobot nuestro querido amigo óptimos prime pues entonces fue como un poco mezclar hay cosas de decir ínfima que empecé diciendo ínfimo ínfimo prime pero no no me convencía eso de ínfimo ínfimo prime y digo ínfima ínfima de esas cosas que va diciendo esto dirá alguno este está como una chota no está como una cabra pero es realmente así o sea empezó con el tema de las cotas de matemáticas y combinando un poco pues con el tema de las derivadas también y un poco también pues la verdad a mí que me encanta transformers me encanta lo que es a ver que las películas están muy bien en la acción y todo esto pero a mí lo que me encanta es el tema de los transformers originales no que de hecho la serie original es una data de una serie de dibujos bueno data de los cómics no pero digamos que la primera serie es una serie de dibujos de la década de los 80 y ahí están los verdaderos transformers que no tienen nada que ver con lo que han hecho en las películas de ahora que en fin pues es todo muy comercial todo muy diferente no sé cómo explicaros es como es como los videojuegos como eran los videojuegos de antes como hay una parte de ahora de videojuegos que son muy comerciales y desde mi punto de vista pues se prima lo comercial a la creatividad pero por fortuna y están los indies que es un poco los indies vuelven a la esencia de lo que eran realmente los videojuegos pues en la década de los 80 90 pero en fin se me está yendo ya la pinza otros temas verdad que esto podemos hablar pues en cualquier momento me apasionan los videojuegos me apasiona el cine entre otras muchas cosas pero estaba explicando el nombre del canal verdad bueno pues encima premia de ahí de esa movida que me vino ahí mezclando de palabrejos un poco verdad y de ahí realmente bien el nombre vale ahora la idea de dónde viene es decir porque me dio a mí por hacer un canal que comenzó siendo un canal exclusivo con vídeos de formación bueno pues realmente viene por el tema de cibermatex cibermatex que es un canal que de hecho es está aquí verdad si yo pincho aquí cibermatex bueno tiene un canal de youtube cibermatex pero aparte de esto aparte de esto pues digamos que cibermatex originalmente era y es sobre todo una página de internet bueno que yo me imagino que si le das aquí a más información si aquí tiene la web la web bueno pues aquí tiene la web no es decir originalmente era esta web que veis aquí donde realmente puedo decir que junto con las matemáticas punto es es donde yo me empecé realmente apasionar por el tema de las matemáticas y ver esto está guapísimo está explicado increíble me encantó me me sedujo la idea digo qué guapo está si a mí realmente las matemáticas que eso ya será otra historia siempre pues se me daban mal en el instituto pero bueno también se me daba mal inglés siempre porque porque pues porque arrastras una mala base y como arrastres una mala base pues tienes un problema pero empecé en la escuela oficial de idiomas de santander desde cero y no paré hasta sacarme lo que es el b2 es el b2 que es el nivel avanzado de inglés no eso para mí fue bueno pues una de una de las cosas que más orgulloso me siento no en fin no quiero mezclar aquí mil historias pero realmente el tema del canal surge como consecuencia de la inspiración por cibermatex esto esto lo tengo que decir así no entonces yo empecé a ver vídeos de matemáticas pero también vídeos de física no vídeos de física y tal y entonces le pregunté al profesor de física que hace los vídeos de cibermatex hoy como haces esto y tal es que realmente a mí me encanta la idea no ya pues mira hay un software que se llama más type y luego el otro con power point y tal y entonces va aquello era una explosión de ideas digo mira digo es que a mí me encantaría es una cosa que me encantaría hacer vídeo tutoriales es algo que me motiva muchísimo no en el tema de enseñar es algo que me encanta no desde que tengo uso de razón y entonces empecé a experimentar empecé a experimentar tal y con el powerpoint con el math type pues empecé a hacer en primera instancia vídeos súper sencillos súper básicos de sobre el ciclo formativo de grado superior yo soy técnico superior en sistemas de telecomunicación informáticos empecé a hacer vídeos de eso el año pues vamos a ver le voy a dar aquí a vídeos porque cada mí ya no a vídeos esperado un momento claro esto esto es directo total esto es directo total total aquí naturalidad absoluta vamos a darle al gestor de vídeos entonces yo le doy al gestor de vídeos y aquí bueno aparte de que tenemos 611 vídeos subidos al canal casi nada y realmente hay de todo entonces para que quede claro cómo ha evolucionado el canal por eso considero que es muy importante ya este vídeo y como digo pues tenía como decía al principio es que tenía realmente ganas de hacer de explicar un poco porque claro aquí la gente seguramente que siga el canal pues igual flipa un poco porque dice joder aquí es que hay un vídeo vídeos de cosas diferentes y tal una vez eso es un vídeo un documental otras veces un vídeo de formación otras veces un podcast que es esto bueno pues vamos a explicar la evolución del canal la evolución de Infima Prime bueno aquí tenemos el primer vídeo aquí tenemos el primer vídeo amigos cálculo de la relación de transformación que tiempos aquí le voy a dar le voy a poner un poco le voy a poner un poco porque es que bien estamos ante un ejercicio de aplicación sobre el concepto el audio le tengo quitado porque si no esto estaréis escuchando ahora el audio se trata de calcular le voy a poner aunque acá aquí voy a poner los altavoces aunque acople al micrófono porque es que si no yo no lo oigo además nos preguntan que cuál será la tensión que aparecerá en su secundario si le aplicamos 10 voltios en el primer vídeo ah que tengo que cambiar una configuración de hardware y sonido bueno da igual esto lo estaréis escuchando vosotros esto lo estaréis escuchando vosotros lo que digo aquí vale bueno esto es como eran al principio los vídeos es que tampoco me quiero enrollar aquí con un vídeo yo me enrollo muchísimo eso es una de las cosas que sí que es cierto bueno pero esto es el primer vídeo cálculo de aplicación cálculo de relación de transformación y tal bueno pues fijaros fijaros como era todo lo voy a poner aquí en grande se trata de calcular la relación de transformación tal fíjate joder pero el caso es que quedaba muy bien y la idea pues oye estaba chulísima y realmente pues a mí era una cosa que que me motivaba muchísimo ¿no? y de hecho me motiva bueno pues ahí tenemos el primero se subió el 21 de septiembre de 2013 hace 5 años amigos hace 5 años amigos ya estamos en el 2018 bueno tampoco es tanto pero como veis sí que se va pasando el tiempo y entonces empecé un vídeo de telefonía este telefonía ¿qué es? bueno es un módulo del ciclo formativo de sistemas de telecomunicación informáticos un módulo para quien no haya cursado nunca un ciclo formativo de grado superior un módulo es una asignatura ¿vale? es el nombre que le es el nombre que le ponen ¿vale? entonces muy bien muy bien espero que se esté escuchando bien o no sé yo creo que esté muy cerca al micrófono lo bueno de este micrófono que es el samsung meteor mic que es una maravilla de hecho hay un vídeo que vamos a subir igual le subo también a este canal pero si no en habitáculo 7 hablamos sobre la maravilla de este vídeo pero amigos lo siento yo cuando hablo de una cosa se me va la pinza empiezo a hablar de otra y y y me empiezo a enrollar muchísimo ¿no? el caso es a lo que iba ¿no? pues empecé haciendo aquí el cálculo de la relación de transformación luego relación entre longitud y frecuencia y curiosamente curiosamente bueno empecé a hacer vídeos un poco de todo ¿verdad? y curiosamente el cálculo del ancho de banda no espera que me he equivocado este no este no este no el ejercicio de escala 1 es el vídeo de todo el canal que más visualizaciones tiene tiene 97.761 120 me gusta 34 no me gusta y y claro la calidad de micrófono al principio pues esto es como todo es que hay una evolución ¿no? ha ido mejorando el canal muchísimo la calidad de sonido con otro tipo de micrófonos y luego las cosas que te atreves a poner te atreves a usar pues software software diferente aparte empiezas a introducir pues yo que sé GeoGebra empiezas a hacer cosas no sé comprobaciones mediante software online entonces te empiezas a atrever hacer cosas no desde luego que eso eso siempre pues me ha gustado ¿no? y entonces pues en fin esa era la idea al principio de hecho yo he hecho vídeos algunos vídeos para Cybermatics no es por empezar aquí otra vez dando la chapa con esto pero que veáis que a ver Cybermatics aquí este fue el primer vídeo que hice yo para Cybermatics este aquí hay anuncios a ver si nos saltamos el anuncio este a ver fuera el anuncio ahí está entonces este fijaros que era el primer vídeo que hice yo cálculo de protones neutrones y electrones que le podéis disfrutar en Cybermatics un ejercicio súper sencillo y que encantó a la gente fijaros 263.209 visualizaciones ya me gustaría a mí llegar a estas cuotas de visualización en Inxima Prime ¿no? 1.350 me gusta 89 me gusta bueno en fin comentarios aquí de todo tipo intenté responder a la mayoría de gente a casi todos y entonces ya os digo hice algunos bueno hice más vídeos de Cybermatics pero no os voy a dar la chapa con todo porque no terminamos ni para mañana entonces la historia es que me empecé a animar sobre todo a hacer vídeos pues de ciclo formativo de lo que estaba haciendo en ese momento ¿verdad? aunque no recuerdo ahora si ya terminé cuando empecé a hacer vídeos no sé si no me acuerdo si estaba en primero o en segundo es que no me acuerdo si había terminado ya o había terminado un año bueno el caso es que eran vídeos sobre sobre ciclo formativo que he hecho yo de sistemas de telecomunicación e informáticos y luego ya pues empecé a meter cosillas pues de matemáticas de SPG de incógnita y vídeos de física ¿vale? es decir vamos por aquí es decir al principio todo eran vídeos de formación videotutoriales de formación me encantaba la idea digo ojo esto está guapísimo y aquí empecé a conocer a gente ¿no? digo joder me encantaría digo vídeos por ejemplo a mí es que el tema de la física siempre me ha causado una fascinación increíble una a ver voy a ponerlo aquí mejor siempre me ha causado una fascinación increíble el tema de la física y ahí es donde pues conocí a Víctor a Víctor Víctor García del Amo que es licenciado en física con su pedazo de canal Clases Amida aquí tenéis Clases Amida que digamos que es un canal que empezó con videotutoriales ha sufrido una evolución tremenda pues yo creo que como todos los canales ¿no? empezó con videotutoriales y ahora le encanta el tema de los experimentos se dedica enteramente a experimentos ¿no? uno tiene unos experimentos bueno impresionantes ¿no? y bueno hace unos hace unos vídeos hace unos videotutoriales Víctor ¿no? joder impresionantes ¿no? y bueno pues también podéis encontrar vídeos que pues de eso que empiezas a conocer a gente ¿no? tienes a Juan Ballesteros hace unos vídeos increíbles de física que también podéis disfrutar en el canal algunos vídeos por ahí está Zayda que también hizo algunos vídeos Jaime Ruiz del árbol Trujillo tiene sobresaliente en físicas también un canal que os recomiendo y también me hizo el encargue de algún vídeo para el canal y Fernando Martín pues es el profesor precisamente de de matemáticas que tengo unos vídeos de derivadas suyos a cambio pues de de un trabajillo que le hice unos apuntes muy chulos sobre derivadas que quedaron estupendos y que es un profesor excelente como la copa de un pino y digamos pues eso así comenzó la historia ¿vale? empiezas a conocer gente tal aquí a enrollar pues ¿y dónde? y tal y no sé qué a ver ¿vale? empiezas a conocer gente en las clases particulares que es una página estupenda que hay por ahí y cibermátex tal bueno son mil historias ¿no? tampoco os quiero aburrir ya más sobre esto y en fin te vas atreviendo a hacer cosas ¿eh? vídeos de colegas de colaboradores en el canal que encargas tal vídeos tuyos tal de física vas incorporando pues un montón de cosas de hecho pues aquí puse una tontería que es una escena demasiado realista delfín en el cementerio viviente esto es una leche que se dio el actor este se pegó una leche aquí y claro o sea se pegó una leche aquí el actor que esto se pegó ahí claro eso no estaba previsto ¿no? o sea se pegó una leche ahí bueno pero bueno y el caso es que fue evolucionado y se me traba la lengua fue evolucionado en el canal en fin no voy a ir pasando otras páginas porque si no pero pues eso me fui atreviendo con más cosas profundizando en más cosas yo todo lo que he aprendido de matemáticas de física de forma autodirecta o sea de forma autodirecta que con el material que hoy que hay hoy con las matemáticas punto es con cibermatex con mil canales o sea es que únicos tenéis Julio Profe ¿no? o sea que me cago en 10 o sea con la pedazo de calidad que hay con el material que hay en internet hoy realmente quien no aprende sobre matemáticas o física es pues quien no le apetece ¿no? o sea porque es que material y todas las facilidades que hay hoy más que nunca ¿no? ya me hubiese gustado a mí cuando estudié que hubiese existido esto ¿no? o sea es es impresionante aplicación de la ley de juego que aquí metiendo simulaciones ¿no? este vídeo qué guapo o sea este vídeo me quedó chulísimo chulísimo aquí con el tema de la simulación podemos observar que si yo quito ahora voy quitando los pesos a ver dónde está evidentemente va a su posición original ¿de acuerdo? páginas de simulaciones interactivas es una fuerza recuperadora chulísima las simulaciones que tiene bueno ¿y qué pasó? ¿qué pasó? voy a darle un poco más pues que fue pasando el tiempo ¿verdad? 2015 tal no sé qué y entonces me fui atreviendo pues a incorporar contenido de todo tipo ¿no? mirad yo a mí una de las cosas que más me gusta y claro ahora sí que ya es momento de una vez explicado el tema de la formación ahora ya es momento de ¿cuál es la descripción del canal? vale aquí tenemos los colaboradores del canal y tal pero ¿cuál es la descripción? bueno no voy a leer tal cual esto porque en plan robótico porque no no tiene sentido bueno mi nombre es Saúl por supuesto soy natural de España de Santander de una comunidad autónoma preciosa que se llama Cantabrea y la idea del canal insisto surgió con el tema de la formación con el tema de videotutoriales con el tema de ser un canal científico de formación me apasiona la ciencia y entonces hay enseñanzas sobre física matemáticas algo de química la verdad que no hay mucho algún vídeo así que por hacer me encantaría hacer mil millones de cosas pero claro el tiempo no da más de sí y bueno de grado superior por supuesto del ciclo formativo de grado superior de sistemas de telecomunicación informáticos y una de las cosas que ha ido evolucionando en el canal ahora os lo mostraré es con el tema de la divulgación científica o sea la cultura científica o sea es que me encanta el tema de la divulgación el ciencia de todo tipo a ver lo que más me impresiona como a muchos de vosotros es el tema del universo a ver insisto este vídeo da igual el tema de la duración vale es un vídeo personal ya lo he dicho al principio que si alguien se aburre oye que le quite cuando quiera esto va a ser en plan casi sobre todo tipo podcast aunque yo aquí también es vídeo y os puedo enseñar cosas pero sobre todo alguien puede ir haciendo otra cosa que sobre todo va a ser en plan podcast en plan audio vale como si fuese insisto un podcast entonces el tema de la divulgación a mí es que me me apasiona ver en lo que trabajan los investigadores todos los días hay noticias increíbles de ciencia de ciencia y tecnología todos los días noticias impresionantes vale y es una de las últimas secciones que ahora os las explicaré las secciones que tengo en el canal que incorporando que el tema de noticias científicas tampoco tiene tanto tiempo igual un año o no sé entonces claro esta primera parte es como digamos se fundamenta el canal pero también hay contenido más personal y diferente sobre ocio es decir hay de todo hay una sección del misterio que ahora explicaré dedicada al mundo del misterio al mundo de las leyendas al mundo leyendas y misterios tecnología videojuegos libros bueno es que hay de todo todo lo que queráis el tema de los videojuegos ahora os digo una cosa de los videojuegos dice aquí es decir contenido variado de diversa temática bien el tema de los videojuegos bien el tema de los videojuegos es que a mí me apasionan los videojuegos de hecho creé otro canal con el tema de los videojuegos que se llamaba Nostromo Games y tal no me gustó la idea de crear otro canal es que yo soy raro soy raro porque es que hay gente pues que lo que hace es varios canales y tal pero yo es que lo hice al final le quité ¿no? digo porque es que joder esto de estar con varios canales a la vez no me gusta digo pues mira yo lo siento pero es que quiero subir contenido muy variado en el mismo canal ¿no? y eso es lo que lo que hago entonces cada mira me ha salido un buen gallo ¿eh? cada uno ahí digamos que que vea el contenido que más le guste pues unas veces digamos que esto es como un canal de televisión ¿no? es como si hay una programación y dices bueno es que hay programas que me gustan y programas que no ¿no? claro pues esa es la idea entonces a mí que me apasionan los videojuegos quería meter videojuegos y de hecho hay videojuegos y me encantaría meter mucho más de videojuegos aunque realmente oye la idea es que es un canal de ciencia y fundamentalmente sobre todo va a haber cuestiones de ciencia de filosofía el tema de reflexiones es fundamental que un canal científico desde mi punto de vista tenga reflexión reflexión soy de los que piensa que la ciencia necesita tanto a la filosofía como la filosofía a la ciencia tengamos en cuenta que la ciencia surge de la filosofía o sea vamos a ver incluso podríamos decir casi que es una que la ciencia es una consecuencia de una filosofía aplicada es como que la filosofía se hace las preguntas reflexiona analiza va más allá va digamos va a donde no puede ir la ciencia viaja a donde no puede ir la ciencia va más allá de cualquier límite más que de nuestra capacidad cerebral de nuestro intelecto es ese límite y la ciencia se encarga de decir bueno manos a la obra es decir hasta donde podemos llegar hasta donde podemos investigar hasta donde podemos adquirir conocimiento y es una retroalimentación filosofía ciencia ciencia filosofía absolutamente maravillosa bien entonces aquí tenéis el tema de pues el tema de de cómo está estructurado el canal vale tenemos sección de cultura yo le voy a dar aquí cultura y aquí lo que tenemos es fijaros tenemos noticias vale bueno es que es por no estar aquí mirad aquí lo que teníamos antes es que iba añadiendo videojuegos iba añadiendo vídeos hice exposición sobre brujería en comillas pues una brujería que fuimos en vacaciones pues venga porque no voy a hacer ahí hice unas fotos pues venga una exposición ahí además tiene de tiene de fondo la música del Chaos Gate del Warhammer 40.000 me apasiona el tema de Warhammer 40.000 el universo impresionante también Warhammer pero a mí me gusta más Warhammer 40.000 y puse la música de impresionante es un juego muy guapo tiene sus años ya pero juego mítico y luego también fuimos al capricho de Gaudí y digo ¿por qué no? ¿por qué no? hacer también ahí con todas las fotos y tal que hicimos que precioso yo os lo recomiendo si tenéis la oportunidad precioso en comillas entonces ahí hay música de Little Big Adventure Little Big Adventure que es para mí mi saga favorita metí música creo que fue porque no lo recuerdo ahora creo que fue del 2 de la segunda parte sí sí de la segunda parte de la banda sonora de la segunda parte podemos hablar de mil cosas en otra ocasión de del tema de los Little Big Adventure para mí me marcó me marcó esa saga impresionante y en fin hay videojuegos luego ya empecé a subir documentales empecé me animé ahí subiendo podcast de la noche en vela de Javier Sierra y tal bueno contenido de todo tipo mirad aquí la patrulla aspa de helicópteros exhibición completa en Santander en alta definición esto esto es impresionante a ver esto es impresionante lo único que no acompaño el día que está un poco bueno se ve ahí se ve esto pues en fin si llega a hacer si hubiese hecho aquí soleado hubiese sido estupendo pero bueno no puede ser todo ¿verdad? impresionante ya es para trilla de helicópteros de exilación y bueno entonces fui subiendo subiendo canal de todo tipo aquí fijaros esto es pura reflexión con mi Tziokaku Michiokaku o Michiokaku bueno me encanta Michiokaku aquí pues esto es un vídeo donde no estás subtitulado en español en creo que en ningún sitio está este vídeo subtitulado en español y entonces pues dije joder esto me encanta y lo hice un trabajo de de traducir el vídeo al español y ponerlo con subtítulos en español para que todo el mundo pudiera tiene el cosmos un sentido otro vídeo que os recomiendo aquí para reflexionar profundamente sobre las implicaciones de nuestro conocimiento del universo sobre la física impresionante ¿no? y bueno etcétera etcétera es que insisto no os voy a ir aquí a dar más la chapa con todo esto un montón de vídeos le voy a dejar en los últimos cuál es la fuerza de tracción paralela había ahí un vídeo etcétera etcétera algo que me gusta mucho el tema del universo mecánico bueno ahora os explico es que me acelero me acelero es que no lo puede ser me vengo arriba y otra de las cuestiones aquí también el tema este esto no lo grabé yo ¿dónde estaba? el festival aéreo internacional 75 aniversario una exhibición de aviones de todo tipo eso no lo grabé yo guapísimo joder hay que decir de radiografiando el universo a través de la materia oscura por José María Diego esto es un privilegio tener aquí un crack esto sí lo grabé yo en el Ateneo de Santander todo autorizado tanto por el conferenciante como por el Ateneo una conferencia guapísima de este crack de la materia oscura una eminencia que trabaja en el IFCA en el Instituto de Física de la Cantabria que es un privilegio tener en Cantabria a estos profesionales luego Javier Sierra de material de Javier Sierra absolutamente Javier Sierra es otro crack o sea en un campo totalmente diferente una persona maravillosa que he tenido la oportunidad de de tenerle personalmente ¿no? y hablar un poquito con él la última vez con el Maestro del Prado bueno aquellos fue maravilloso la charla que dio llevé el Maestro del Prado o sea la charla que dio sobre su último libro que ya también le tengo firmado que es el de el Fuego Invisible ¿no? pendiente de leer los tengo que leer que tengo unas ganas de leer empezar ahí a leer libros tengo un mono increíble tengo libros de todo tipo la mayoría de ciencia pero de todo tipo de ciencia de misterio de novelas Warhammer 40.000 maravilloso y bueno aquí tenemos sí señor ahí está Smart Security 8 hombre que nos fastidia aquí el vídeo con la con la actualización de la base de datos vamos a quitarlo en fin y a lo que iba ah quitamos la ley de Hook y os explico un poquitín el tema de cultura la sección de cultura ahora ya os voy a explicar un poco el tema de las secciones y con esto ya terminamos con esto terminamos y otro día hablamos de lo que queráis entonces el tema de cultura pues aquí tenemos el tema de noticias las noticias básicamente pues eran mi idea pues el coger noticias sobre todo he de decir y he de confesar que casi todo el material es de ABC Ciencia es un a ver no solamente ABC Ciencia pero quiero decir que dentro de los periódicos del país del mundo de agencias bueno está muy bien pero dentro de los periódicos ABC Ciencia está cojonudo o sea la verdad que es que tenéis una cantidad de material increíble sí que es cierto que a veces pues a ver suele tener bastante rigor pero a veces pues se deja llevar se viene arriba es lo que digo yo oye no os pasa a todos no pasa nada y unas cosas están mejor otras cosas peor pero oye como divulgación científica para la sociedad a mí me parece fantástico y digo joder esto me parece maravilloso para hacer aquí noticias luego también meter algunas animaciones en algún vídeo hay un vídeo maravilloso un vídeo maravilloso vamos a ver dónde está afirman haber encontrado restos del universo anterior bueno esto es uno de los vídeos que más me ha encantado hacer a mí me ha dejado impresionado este vídeo me ha dejado impresionado pero tenéis de todo tipo vídeos de todo tipo entonces esto es con el tema de noticias ¿vale? luego tenéis el universo mecánico que es una serie estupenda y por supuesto todo el material que no es mío documentales fundamentalmente documentales todo el material que hay aquí está sin copyright ¿vale? o sea aquí todo libre de copyright casi siempre el tema del copyright viene por canciones por eso a veces están suprimidas las canciones os pongo un enlace al vídeo original mucho contenido es de R2B y siempre pongo la fuente de donde procede os pongo un enlace un link con la fuente original para que podáis acceder al contenido íntegro si es porque tengo que suprimir igual canciones para evitar tema de copyright no quiero tener nada de copyright en mi canal no quiero nada ya tuve problemas que eso es otra historia pasó una movida con el canal me le quitaron durante un mes tal porque subía mucho de copyright unas movidas tal no sé qué al final me lo devolvieron porque dije digo pues si joder estaba en verde y me lo quitan y digo a partir de ahí aprendí la lección digo se acabó el tema de tener no pienso tener nada de copyright en mi canal todo el copyright fuera eso no impide que podamos disfrutar de un montón sobre todo a mí el tema documentales me encanta porque todo el contenido que veis aquí personal se me traba la lengua quiero hablar tan rápido pero todo todo el contenido que veis aquí personajes ilustres de la ciencia de redes hay un vídeo la 24 esto es una serie pero como puede tener tan pocas visualizaciones si es impresionante yo intento darle la mayor difusión posible la 24 es genial muestra la ciencia y tecnología que se hace en España que es alucinante que muchas veces se critica España España pero que España si mucha gente no tiene ni puñetera idea de lo que se hace en España entonces la 24 te muestra el talento increíble a pesar eso sí de todas las trabas que hoy en reflexiones ya podremos hablar de ese tipo de cuestiones hoy es un vídeo de celebración sobre que ya tenemos más de 5.000 suscriptores y sobre todo un vídeo muy personal de historia del canal Infima Pride aquí tenéis la ciencia de la salud oye fantástico tengo que subir más pero claro tengo que quitar las canciones copyright hay que editarlo y luego el tema de la noche en vela que quizás es lo más polémico y sí que me gustaría explicarlo pero antes de ello tenemos la noche temática documenta 2 documentos TV otros vamos a ver el tema de la noche en vela que digo que puede ser el tema más polémico y no no es que de verdad yo ya sé que esto insisto me da igual que sea un vídeo muy largo es que quiero yo soy así hablo mucho lo siento entonces lo que ocurre es que me gusta explicar las cosas me gusta explicar mucho las cosas y con el tema de la noche en vela hubo polémica hubo polémica de hecho que joder de eso podemos hablarte lo que queráis sobre los comentarios es que aquí hay para hablar pero ni os cuento es que se puede escribir un libro sobre los comentarios que he recibido he de decir que hay gente maravillosa que es que te motiva muchísimo de decir joder tengo que seguir he hecho muchos videotutoriales muchísimos que llevan mucho trabajo pero es que hay gente que te anima es que te anima realmente te da energía para es que merece la pena seguir por estas personas maravillosas y luego hay gente de todo ya sabéis hay gente tóxica gente que o sea fijaros hay gente que hasta te insulta o sea en vídeos de formación estoy hablando porque uno puede decir bueno vamos a tratar un tema polémico pues ya te lo esperas que haya insultos de personas que bueno no sé si tendrá más de 5 neuronas pero que podéis esperar de una persona que que os insulta en un vídeo de formación o sea es que hay gente de todo entonces hubo una persona con el tema de la noche en vela que es una son podcast son podcast de donde está Javier Sierra que para mí pues oye hay personas que han miedo una de ellas es Javier Sierra hay personas como Michio Kaku que es físico y teórico que las tiene cierta admiración no confundir con adoración a mi adoración ninguna no tengo adoración a nadie pero si cierta admiración o a José Miguel Gaona son personas que te encanta como razón es lo que realmente pues en mi caso lo que te causa cierta cierta admiración ¿no? o incluso bueno Iker Jiménez ya podremos hablar ahí eso ya es mejor en otro vídeo pero también es una persona que el tema el tema de las reflexiones de cómo razona en las reflexiones también me parece admirable luego ya su programa podemos entrar en todos los matices que queramos pero a lo que voy en la noche en vela vamos a ver en la noche en vela hubo polémica hubo una persona en concreto que me escribió no me gustó nada al tono primero porque si te diriges a es que yo siempre intento ponerme en la piel de quien tiene un canal dirigirme a una persona que tiene un canal ya con un tono que no me gusta nada ya el tono te dice ya las formas dices no es la mejor manera pero bueno vale no me estaba insultando era una crítica cuyas formas no me gustaban pero vamos a decir que oye no me estaba insultando es una crítica y debemos aprender de las críticas es que no me gustan las críticas ¿a quién le gustan las críticas? pero si realmente son constructivas nos tienen que gustar también las críticas aunque suene un poco ahí hipócrita a ver en el fondo no nos gustan a todos nos gustan que guapo eres que no sé qué pero no no somos tan guapos no somos tan es decir las críticas es algo normal pero otra cosa es la gente tóxica gente gilipollas gente que destructiva gente que en fin pero a lo que voy esta persona en concreto no era así una persona que decía pero claro te quedas un poco flipado porque te viene a decir os hablo de memoria ya sabéis que la memoria a veces reconstruye las cosas a su bola pero más o menos más o menos la idea era oye si tu canal está bien y tal o creía que estaba bien o sea hasta ahora ¿no? estaba bien hasta que he visto esto oye como no quites esto me marcho pero era la forma de decirlo como diciendo ¿no? es como decir oye parece que te están perdonando la vida ¿no? o sea oye macho como no quites esto o sea más vale que lo quites ¿eh? pero ¿qué te has creído? ¿no? o sea ¿qué te has creído? ¿qué es esto? pero ¿tú quién te crees para poner esto aquí? o lo quitas o me oye y yo le expliqué educadamente que le respetaba su opinión pero que vamos no lo iba a quitar en absoluto porque la filosofía del canal es ser un canal totalmente diferente o sea tenéis canales total y solamente científicos tenéis canales totalmente solo sobre videojuegos tenéis canales totalmente sobre no sé sobre filosofía tenéis el monitor fantasma fantástico sobre ciencia c de ciencia quantum fracture lo que es el robot de platón maravillosos maravillosos tenéis canales increíbles de formación bueno pues también hay canales de formación que ya he citado al principio ¿no? pues julio prof lasmatematicas.es clases amida tenéis ahí Hernán Puentes en fin cibermatex se me olvida alguno bueno lo dije al principio ¿no? entonces esto es algo muy personal es un poco no sé cómo deciros es contenido de todo tipo donde el núcleo es la ciencia el contenido científico pero donde no hay prejuicios donde no hay no sé cómo explicarlo no hay sectarismo o intento que no le haya ¿vale? intento que no le haya mi idea con el canal siempre es la reflexión a ver cuando hay contenido de videojuegos o tal pues puede ser más de ocio pero con la mayoría de vídeos si son de formación o tal bueno vale está dirigida la formación pero yo cuando subo documentales incluso cuando subo ciertos podcasts de la noche en vela de Javier Sierra la idea es la reflexión la idea es que yo soy de los que piensan igual estoy muy loco pero que la ciencia necesita locura o sea la necesidad la ciencia necesita ir más allá de la ciencia necesita enriquecerse de todo de todo de videojuegos de cosas totalmente ajenas a la ciencia para tener nuevas ideas porque así es como se progresa si tú estás en tu campo solamente existe mi campo no hay nada más que mi campo y amén así no se progresa seguiríamos en la edad de piedra con esa mentalidad entonces yo soy los que piensan que un poco de locura con moderación locura entre comillas vale o sea no viene mal o sea hay que potenciar la imaginación la imaginación es fundamental en la ciencia y en todo bueno pues por eso subirlo de la noche en vela desde luego que no vais a encontrar o no pretendo yo sé que a veces hay podcast que a mí personalmente me comprometí a subir todo sé que hay contenido pues que puede ser más polémico es verdad pero Javier Sierra es una persona que me merece respeto y creo que dentro del mundo del misterio me parece serio me parece serio y de hecho sus podcast es una persona educada con cultura a leguas entonces creo que es una persona lo suficientemente sensata como para tratar estos temas con rigor habrá gente que diga flipaduras no sé qué a ver hay que entenderlo algunos dentro del ámbito de la leyenda la historia de acuerdo y sobre todo de ir más allá de la ciencia yo sé que esto puede resultar chocante la gente tiene un esquema mental y si ocurre algo fuera o ajeno de ese esquema mental se queda pues que no sabe por dónde tirar esa era la idea entonces sobre todo este canal es para adquirir conocimiento pero sobre todo algo que me fascina y me encanta es el tema de es como las noticias ¿para qué son las noticias? para fascinarse y para reflexionar para reflexionar entonces bueno aquí tenéis el tema de cultura y bueno vaya he quitado aquí una cosilla da igual son las cosas del directo a ver bueno el directo a ver con directo me refiero que yo no voy a coger y cortar nada de este vídeo va a ser todo todo seguido salvo una vez que salió por el Camtasia que tendré que editarlo porque salió un mensaje del Camtasia que nos ha fastidiado que lo podía haber hecho seguido pero bueno pero eso sí eso lo quitaré porque queda ahí un poco chano pero bueno a lo que voy entonces fijaros tenéis cultura hemos hablado ya de todo ello física y química pues tenéis contenido de la ESO diferentes materias ¿vale? de bachillerato de universidad vamos a darle aquí un poco más laboratorio de experimentos bueno aquí tengo enlazados los experimentos que hace Víctor nos hizo uno estupendo del canal una maravilla nos hizo aquí para el canal para la celebración de los 100 suscriptores teoría del color de Thomas Young y el experimento la doble rendija maravilloso o sea y aquí pues voy poniendo los experimentos que va haciendo estos son enlaces a su canal que hace unos experimentos fantásticos y bueno un poco de química tal un poco de química de universidad que esto se lo encargué a Víctor menudos videotutoriales que hace el amigo y aquí tenemos un poco de magisterio estos son vídeos de aquí hay un examen de 2014 material de la física que se da un poquitín o sea no son muchos vídeos pero algo es algo de la asignatura de de física que se da en la carrera de magisterio en la UC la UC es la universidad de Cantabria ¿vale? de grado en física UNED pues material de todo tipo aquí casi todo es lo hace el amigo Juan que también tiene su canal ah claro no lo he dicho ¿no? el canal a ver a ver que no sé ni dónde estoy yo ya no sé ni dónde estoy ya no sé ni dónde estoy pinado ya a ver ¿dónde le estoy dando? aquí encima Prime a ver encima Prime este el de Juan Ander Aston Project Juan Ander Aston Project digamos que este es su canal original luego tiene otro donde está llevando los vídeos y tal pero bueno aquí también sube contenido y por ejemplo Juan alguien que le gusta la música o lo que sea y te sube ahí un poco también las cosas que le gustan es que las ventajas cuando tienes un canal pues subes cosas que te gustan de todo de todo y bueno pues tenemos aquí grado en física fundamentos de física técnicas experimentales álgebra variable compleja aquí está el canal que decía física computacional a ver esto aquí hay temas fractales que hizo que hizo y luego también otro canal de Sergio Lema que se llama Sergio Lema el canal bueno hizo aquí algunos vídeos por si os interesa de interpolación ecuaciones diferenciales fantástico y a ver variable compleja todos estos vídeos son de Hickeyt Academy Hickeyt Academy es el otro vídeo de Juan donde está subiendo vídeos es una academia aquí tenéis más información y tal bueno muy bien más contenido bueno grado en física UNED de matemáticas de todo tipo ¿vale? ESO, bachillerato derivado a su universidad de grado superior sistemas de telecomunicación informáticos diferentes módulos sistemas de telefonía de radio y televisión de desarrollo de gestión y luego el tema de ocio bueno el tema de ocio empezando ¿por qué subo dragones y mazmorras? pues bueno porque es una serie maravillosa y porque no da copyright amigos es que no da copyright ¿eh? así que cualquier tipo de contenido que no dé copyright y por supuesto no voy a subir contenido de 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 otras personas de YouTube ¿eh? o sea vamos a ver estamos hablando de contenido claro lo que suelo subir es documentales la única serie que tal esto es una excepción ¿vale? o sea esto de subir series aquí un poco me dio la venada ¿no? videotutoriales de informática gameplays gameplays de videojuegos que me encantan los videojuegos aquí empecé a subir intros bandas sonoras que me encantan y bueno varios pues un poco de todo es como aquí ¿qué es esto de varios? pues un poco indefinido ¿no? lo que os decía antes pues cuando fui a la exposición de brujería cuando fui al capricho de Gaudí un poco aquí de todo ¿no? indefinido y y el tema de FIFA 18 el PC Mundial Rusia 2018 esto es un campeonato que estamos todavía si ya terminó el Mundial pero claro es un campeonato entre el canal Habitáculo 7 es un canal de es un canal aquí que tiene bueno el que está Frank que es mi hermano también participa Esther que es su novia y también participo yo bueno Esther no lo he dicho claro pero tiene aquí el canal de la biblioteca perdida que está fantástico no os lo había dicho aquí hay contenido de todo tipo echarle contenido educativo que está genial entonces a lo que voy es que me enrollo que vamos Habitáculo 7 bueno aquí participo yo hay algunos aquí esto es de videojuegos cómics tengo aquí yo algunos vídeos pues de de videojuegos de cosas frikis de aquí del smartphone que tengo y sobre todo el último vídeo del micrófono este está pendiente de editar del micrófono que por el que os estoy hablando que es una maravilla el samsung meteor mic no me pagan por hacer publicidad pero una maravilla de micrófono que espero que se esté escuchando bien además de hecho lo guapo del micro es que si te acercas mucho o tal te lo va indicando te va indicando va saliendo como tiene una lucecita que si yo me acerco aquí mucho como estoy ahora se está poniendo rojo y se estará distorsionando se va poniendo así intermitente y desde esta posición que estoy pues espero que se esté escuchando bien bueno habitáculo 7 bueno esto es fricadas guapísimo y aquí entonces pues es el enfrentamiento con mi hermano con Frank que estamos ahí con el mundial con el FIFA 18 de PC yo soy PCero o sea empecé con las consolas con la Mega Drive y tal pero luego el PC me enamoré del PC o sea me encantan los ordenadores montar ordenadores buscar las piezas para hacer un ordenador desde cero montar configurar me encantan los ordenadores es la parte bonita pero esa es la parte esa parte es la parte bonita no todo es bonito o sea me encanta esa parte y luego ya la quinta los videojuegos claro y todo ¿no? pues un poco el tema es que puedes hacer mil millones de cosas puedes ver pelis escuchar música hacer vídeos de YouTube ¿no? y verles y ver vídeos de todo tipo en fin y bueno yo creo que ya con todo lo que he dicho ah sí esto venía con la acción pues nada que esto es un mundial que dije oye ¿por qué no hacemos todos los vídeos y los subimos? pero que es una atriz que editarlo o sea editarlo subirlo y tal es que todo lleva tiempo lleva un tiempo tremendo hay 16 vídeos los 16 primeros partidos del mundial y estamos haciendo un campeonato a ver quién va ganando hombre yo os animo a que lo echéis un ojo si os gusta el fútbol y os gustan los juegos un poco yo soy súper soso menos mal que Frank ahí es el que lleva de comentarista porque yo soy en ese sentido muy soso que se le va a hacer pero bueno la verdad que nos lo pasamos muy bien y en fin yo creo que vamos a ir ya poniendo punto y final la verdad que es que pero cuánto llevamos aquí de tiempo a ver madre mía si llevamos casi casi una hora y yo no sé me estaré acercando al micrófono se estará escuchando bien esto se estará distorsionando espero que haya quedado bien espero que se entienda 58 minutos y yo creo que no no si lo he dicho me pongo yo a hablar y lo que os digo no termino y es pues nada más de 5.000 suscriptores esta es la historia del canal Inxima Prime esta es la evolución del mismo aquí mirad aquí es que lo siento es que pone vídeos favoritos esto es el café científico una conferencia que ha subido aquí el IFCA el IFCA bueno el IFCA ya que estamos venga vamos a poner nos anima venga nos ponemos IFCA el IFCA ya os lo dije antes es el Instituto de Física de Cantabria y aquí tiene aquí tiene toda la conferencia grabada toda la conferencia grabada del café científico que se hizo en el anfiteatro de Centro Botín al aire libre oye ciencia hecha por máquinas a mi me encantó me encantó oye las preguntas estupendas que hicieron y entonces yo pues no tengo la conferencia entera grabada solamente esa la tienen en el IFCA como os digo pero si que tengo bueno pues unos vídeos que grabe con el móvil así un poco poca cosa 11 minutos y todo esto se engloba dentro de las actividades de la noche de los investigadores maravillosa que que varias ciudades europeas pues hacen entre ellas Santander vale de hecho está aquí es que claro me pongo a ver vídeos y aquí y no puedo parar de hablar no puedo parar de hablar de todo no aquí viene el tema aquí veo por ejemplo psiquiatra forense José Miguel Gaona dando lecciones a los periodistas maravilloso vídeo que os recomiendo rigor básicamente cuando uno ve a una persona que razona que es que me encanta la forma de razonar de Gaona no estoy diciendo ojo una cosa es que te encante una persona como razón y otra cosa es ser fanático con todo el mundo o sea lo lógico es que discrepemos entre todos porque es que lo contrario sería fanatismo pero realmente hay personas con las que no sé conectas conectas por su manera de razonar una de ellas es Gaona y aquí pues bueno hay contenido de todo tipo me ha impresionado mucho el tema de la historia del médico Ignace Semmelweis que aquí pues os recomiendo también la historia contenido que saqué de ABC Ciencia y como veis aquí el mérito le tiene el autor del artículo que es Pedro Gargantilla o sea es quien hace el artículo yo me limito simplemente a narrar y a poner ahí a buscar pues un vídeo muy interesante donde se describe el tema de Ignace Semmelweis el peligro del dogmatismo porque claro pensamos muchas veces ah dogmatismo las religiones no 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 en la ciencia dogmatismo el dogmatismo es muy peligroso ¿por qué? porque nos impide ir más allá y si no vamos a si no vamos más allá ¿cómo vamos a avanzar? ¿cómo vamos a a conocer nuevas cuestiones? ¿cómo vamos a adquirir nuevo conocimiento? si siempre nos quedásemos en el mismo sitio con este tipo de visiones ¿no? de decir ah pero ¿cómo es posible? ¿qué es eso de la higiene? fijaros una cosa como la higiene la higiene es fundamental el amigo con la higiene salvo millones de vidas o sea los médicos no se lavaban claro venían de las autopsias a atender los partos imaginaos ¿no? lo que se producía ahí y los colegas que no que no pero ¿cómo te atreves? ¿qué es eso? ahí tenemos el dogmatismo los grandes errores de la ciencia lo podríamos aunque no me gusta llamarlo los grandes errores de la ciencia sería el fanatismo dentro de la ciencia la estupidez la ignorancia porque el problema no es ser ignorante ¿no? el problema es vanagloriarte de tu ignorancia ese es el problema y tener una visión cerrada yo lo sé todo tú eres gilipollas perdonadme el vocabulario pero es que desgraciadamente hay personas así y bueno creerse que lo sabes todo teniendo en cuenta que vivimos en un pequeño planeta entre posiblemente trillones se estiman dentro de una galaxia y se estima que hay alrededor de dos billones billones con B dos billones con B o sea dos millones de millones son dos seguido de dos de ceros nuestra vía láctea es otra entre billones con B se dice es que a uno le revienta la cabeza y eso como mínimo como mínimo que sepamos bueno tener la mente cerrada o tener una visión egocéntrica o esto es así y punto no amigos no se puede la ciencia es maravillosa pero la ciencia necesita la filosofía la filosofía es maravillosa pero para profundizar necesita la ciencia es mi opinión esta es la historia de Infima Prime que ha sido una historia que espero que os haya gustado espero que no os haya no sé que os estéis durmiendo ¿no? igual estáis diciendo pero madre mía que tortura que termine ya o realmente os esté gustando ¿no? habrá de todo ojalá haya gente que os guste esto os animo a participar en los comentarios y realmente una de las cosas que a mí me encantaría en el canal sería hacer reflexiones reflexiones sobre un montón de cuestiones sobre la problemática sobre la geopolítica no sobre cuestiones no, no no os confundáis no sobre tertulias políticas y todas esas mierdas no, no eso fuera fuera no, aquí no sino sobre las cuestiones fundamentales también se puede hablar sobre cuestiones sociales faltaría más pero sobre temas fundamentales es decir sobre las grandes preguntas ¿no? sobre todo eso no os he dicho nada pero en más información no he hablado sobre las comunidades porque me gustaría hacer un vídeo ¿vale? pero yo tengo una comunidad que creo con mucho cariño más que ciencia Infima Prime de Facebook aquí tenéis y también tengo otra en Google Plus pero la que realmente somos más de 1200 personas somos una pequeña familia o sea no 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 nos venimos arriba ¿no? y oye es fantástico tenemos ahí unos debates maravillosos es nos atrevemos a hablar de casi todo sin censura sin corrección o sea nada de corrección política claro eso es un poco peligroso hoy día ¿verdad? pero hablamos sobre todo con educación con respeto nos atrevemos a bueno hay gente maravillosa maravillosa pero eso ya yo creo que es mejor dejarlo para otro día ¿verdad? simplemente os quería hablar sobre bueno y esto de aquí es una foto que hay por ahí de esto es un agujero negro o sí ¿no? o sea esto esto parece un agujero negro ¿eh? que está ahí es un agujero negro un agujero negro perdón parece o un quasar o no sé ni lo que es perdonadme ignorancia ¿verdad? ahí está el tema no sé ni lo que es ¿eh? no sé si es un quasar un pulsar un agujero negro igual es un pulsar o un quasar ¿eh? bueno la verdad que no lo sé pero me gustó la imagen ¿vale? y ahí es a lo que voy que no pasa nada ¿verdad? por mostrar la ignorancia de uno pues oye no sé lo que es ¿eh? lo bonito es investigar oye ¿y qué es? un quasar un pulsar tal lo que sea ¿no? bueno pues nada espero que os haya gustado la chapa que os he dado lo cual parece un poco ahí contradictorio ¿verdad? y nada somos más ya de 5.000 suscriptores 5.023 espero que sigamos creciendo que sigáis disfrutando con el contenido del canal y que bueno a mí me encantaría hacer una de las cosas que me encantaría hacer sobre todo es que me encanta la variedad ¿no? subir tal no sé qué pim pam pum de todo tipo sobre todo cuestiones que te hagan pensar o sea aparte de las noticias que te dejan flipado ¿eh? es que es alucinante la ciencia ¿no? es alucinante a dónde estamos llegando ¿no? aparte de todo esto que es maravilloso a mí lo que me encanta es reflexionar es decir extraer una reflexión ¿no? de todo de ese conocimiento que se va adquiriendo sobre la vida sobre existir algún sentido de la vida sobre y sobre todo cómo está estructurado el mundo hoy ¿no? todo lo que está ocurriendo cómo nos relacionamos el tema de las redes sociales o sea qué está ocurriendo con el tema de la corrección política porque qué está ocurriendo en la Unión Europea porque nos afecta la regulación del tema del copyright y todo esto que acaban de aprobar que es un absoluto es el desastre en internet yo creo que eso mejor hablamos en otro vídeo me encantaría por ejemplo hablar por poner un ejemplo de eso y de un montón de cosas si si vosotros si si estáis de acuerdo ¿eh? y como estáis de acuerdo pues mostrando el apoyo a ese tipo de vídeos si realmente os gusta y lo que me encantaría es sugerencias y lo que me encantaría también es qué opináis o sea yo puedo hacer un vídeo puedo hacer una reflexión personal aquí no pretendo o sea yo no voy aquí de flipado ¿eh? estos son reflexiones como consecuencia del conocimiento que voy adquiriendo y no digo lecciones a nadie o sea esto es mi opinión personal en muchas cuestiones aquí yo no ¿vale? yo intento aprender de todo un poco y sin más ¿de acuerdo? pero me encantaría aprender también de vosotros de oye pues mira en un vídeo pues hacemos un vídeo imagina porque me me acaba de venir ahora la flipadura ¿eh? oye para hablar sobre el tema de lo que acaba de todo esto lo estamos comentando más que ciencia en la comunidad de Facebook ¿eh? pero por ejemplo la catombe del tema de la Unión Europea que ha aprobado finalmente la regulación de Internet ¿por qué es así? o sea yo soy enemigo de lo políticamente correcto porque implica una censura pero es que no me quiero meter ahora en esto ¿vale? entonces un vídeo sobre ello perfecto y sobre todo sugerencias ¿qué opináis vosotros? ¿qué vueltas le podemos dar? ¿qué tipo de contenido también podemos hacer? porque yo creo que sí está muy bien es fantástico es fundamental me encanta el tema de la formación me encanta el tema de la divulgación científica pero amigo las reflexiones son fundamentales ¿no? es decir hacemos ciencia o sea ¿para qué queremos aprender ciencia? es decir ¿qué somos los seres humanos? oye la filosofía es fundamental no podemos hacer ciencia como si fuésemos usar un proceso automatizado ¿no? hacemos un proceso automatizado no, no ¿por qué la ciencia es posible? la ciencia es posible por la imaginación la ciencia es posible por la creatividad humana la ciencia es posible porque es posible hacerse preguntas porque es posible el tema previo filosófico porque hay filosofía por eso la ciencia es posible y por eso la ciencia profundiza en cuestiones filosóficas y nos hace la vida muchísimo mejor por supuesto la calidad de vida es maravilloso ¿no? el nivel de bienestar la calidad de vida es maravillosa que nos proporciona el nivel de bienestar ¿no? la esperanza de vida el tema de las vacunas ¿no? lo que es una gran suerte vivimos en en una época de contraste una gran suerte respecto al avance científico y tecnológico y sin embargo una gran decadencia en otro tipo de cuestiones sobre todo relacionados relacionados con la filosofía hay un poco de todo un poco de todo pero en fin no me quiero enrollar ahora ya os lo digo en serio oye que llevamos he puesto además aquí la hora para irlo viendo porque digo madre mía este es el el vídeo más largo de la historia una hora y doce en fin amigos queridos amigos queridas amigas damas y caballeros aquí lo vamos a dejar espero que no sé os haya parecido al menos curioso todo lo que he contado todo y tal y en fin que estoy ahí abierto a hacer reflexiones hablar sobre temas oye y por qué no en este mismo vídeo me ponéis en los comentarios oye por por qué no tratamos tal cuestión o sea una cuestión en particular lo que sea yo os he puesto antes un ejemplo el tema de qué ha ocurrido en la Unión Europea para toda la gente que no es de España diga qué ha pasado en España qué ha pasado en la Unión Europea claro a todos los amigos de Sudamérica de América Latina diréis a nosotros no nos afecta amigos aquí al final está todo relacionado así se empieza en un lado y se termina en otro o sea esto es una cuestión global y a mí personalmente sí que me gustaría hablar sobre ello y igual pues no sé a ver los comentarios o si es que hay alguno si es que hay alguno que se me traba la lengua porque diría yo pensaré digo a ver quién se va a tragar la pedazo de chapa de una hora y vamos 14 minutos o sea también yo lo comprendo o sea si alguien ha sido capaz de aguantar todo el vídeo la verdad es para darle una palmada o sea se lo agradezco le doy la enhorabona y la idea del tema de las reflexiones serían vídeos más cortos o no lo que si se me va demasiado la pinza y se nos va con lo que no solamente a mí si se nos va en conjunto también con lo que propongáis pues bueno pues nada oye ya por ser maniático que os parece si lo dejamos en el minuto 1.15 venga ánimo mira ya estamos ahí 37 38 bueno pues nada ahora completamente en serio que espero que os haya gustado este vídeo he intentado exponer un poco pues la parte más personal ¿no? del canal y mía y mía de algunas cuestiones pero bueno que podemos ir ahí hablando perfectamente importantísimo ya sé que soy pesado pero algo que realmente me causa fascinación y creo que es importantísimo el tema de las reflexiones el tema de analizar la realidad e incluso el tema de aplicar el método científico por ejemplo a las noticias ¿qué ocurre con las noticias por ahí? ¿qué ocurre con los más media? bueno pues se puede aplicar el método científico método de observación hipótesis hacer experimentos corroborar si se corresponden si se puede aplicar el método científico yo lo hago ya desde hace muchos años uno está curtido con ver en fin que no quiero entrar en este vídeo más en ello pero sí que en este vídeo que pretendía introducir una serie de cuestiones que me encantaría hacer aparte de la evolución de toda la historia me apasiona la ciencia la filosofía es fundamental también me apasiona el mundo de las reflexiones de meditar los videojuegos el cine la música es que tengo mil hobbies me apasiona muchas cosas así que nada aquí lo dejamos un saludo muchísimas gracias por el apoyo al canal y hasta el próximo vídeo vídeo audio podcast esto no sé cómo llamarlo muy bien pero vamos a dejarlo en vídeo venga hasta la próxima un saludo hasta la próxima